Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo. Estoy a punto de tomar mi avión rumbo a China. Como podrán haber visto en mis videos, yo viví en China durante casi tres años, pero viajé con una beca de estudios. Por lo tanto, mi visa era de estudiante. Ya casi cinco años pasaron de esta visa, no lo puedo creer. Para mí estoy igual. Acá está, miren lo que es. Luego sucedió la pandemia, me vine para la Argentina. Puedes ver todo eso en los videos que fui haciendo en su momento en el canal. Ahora no tengo manera de ingresar, así que tengo que entrar a la página del consulado chino en la Argentina y entrar a sacar la visa nomás. Para sacar la visa ya necesitas tener el pasaje y una reserva de lugar. Yo ya el pasaje lo saqué y reservé un hotel por los primeros tres días en Beijing. Después vamos a ir viendo para dónde vamos. Tengo que ver, tenemos que subir una foto, que es tipo foto carnet. Uh, tiene mucho, mucho requisito. A ver si con el celu puedo sacar algo medio así y que vaya. A ver, vamos a probar. Ahí va, eh. Abro bien los ojos que yo tengo los ojos re cerrados. Miren cómo quedó, a ver si se nota. Re delincuente, bueno. Vamos a probar. A ver, a ver, a ver. No. Your photo must be taken in front of a plain white or off-white background. Please choose a different photo. Very difficult. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a probar a ver si la podemos editar en Canva y ver si pasa. Y le puse ahí sacar el fondo de la imagen y esto tendría que quedar como que estoy contra la pared, ¿no? Ahí va. ¿Va, boludo? Ablog successful. Bueno, ya saben, si van a sacar la visa china, sacan la foto, fondo blanco y después lo blanquean a más no poder en Canva. Bueno, acá pide los datos personales que ahora los voy a completar. Acá pide mi nombre en chino, que lo tengo, es Toupuo, así que lo vamos a escribir. Tou, seleccionamos acá, esto es como se escribe en chino. Escribís con las letritas en pining, en fonética y luego te va dando las opciones para el texto que más se parece. Este es mi nombre en chino, Toupuo, el doctor de la alegría, sería la traducción. Y acá se nos abre una nueva página que te dice, bueno, cuál es tu propósito de visita a China, turismo. Ahora, lo que tengo que hacer para presentarme a la visa de 10 años es llevar los resúmenes bancarios de los últimos 3 meses, firmados y sellados por el gerente. Vamos a comenzar por el más dificultoso de los bancos, el Banco Nación. Y digo el más complicado porque desde el vamos no me anda la aplicación en el teléfono, no me reconoce la cara, así que no pude pedir el turno por ahí. Tengo que mandarme directo y que me atiendan. Y después explicarles todo esto, conseguir la firma del gerente, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Y estoy yendo al Nación de Banfield, que es ahí donde tengo radicada la cuenta por la Universidad Lanús. Bueno, acá está resuelto sin ningún problema. Una tensión de lujo en el Banco Nación de Banfield, la verdad. Me trataron de 10, me lo resolvieron al toque. Lo único, bueno, que el tema de la aplicación del BNA que no me funciona, tengo que llamar un 0800, ya está. Pero esto que es lo más importante, lo tenemos. Vamos para el próximo. Bueno, nos toca el siguiente banco. El ciudad, que está en Palermo. Avenida Las Heras y Coronel Díaz. De paso cañazo, pasamos por la puerta de la casa del maestro Charlie García. Que es una locura, porque siempre que uno pasa hay gente y está toda escrita, intervenida por los aliados de Saino Mor. Y de hecho está ahí en la puerta, que acabo de poner recién, el sticker de un topo por el mundo. Yo que le tenía poca fe al Banco Nación, resulta que en el ciudad me dieron los extractos, pero no me los pueden dar firmados por el gerente. Sí me dieron una nota certificando que era mi cuenta, pero los extractos no se pueden firmar. ¿Por qué? No hay por qué. Bueno, me queda el último resumen bancario, que me lo fue a buscar mi madre. Así que está acá, Banco Credit Cop, y te lo dieron en una carpeta, mamá, mirá. Como corresponde. Ahí pueden observar. Así que están todos los papeles adentro, ¿no? Todos firmados. Uno por uno. Bueno, esperemos que sí. Dos solicitados por ustedes. ¿Hay almuerzo? Vamos a tratar. ¡Vamos! Dos por uno, gente, gané por todos lados. ¡Es hoy, es hoy! Acá están todos los papeles, así que ya nos vamos para la embajada china. Remera de dragón, como corresponde. Y esperemos que nos den la visa por 10 años, porque a la gran mayoría de personas que conozco le dieron una visa específica para ese viaje, una sola entrada y nada más. Hoy te convertís en héroe. Por suerte me estoy quedando en la casa de una amiga en Almagro, así que estoy relativamente cerca de la embajada, que está en Saavedra. El Google Maps me dice tomarme el 71, así que allá vamos. Acá hemos llegado nomás al barrio de Saavedra. Relativamente cerca en términos del área metropolitana de Buenos Aires. Son 45 minutos de viaje, así que tampoco están cerca. Me mata que están los carteles que dicen FUINTAIN, que es copias e impresiones. Yo que ayer me volví loco para sacar las fotocopias, imprimir los formularios y no encontraba nada por Almagro. Y acá tenían la esquina. Estaban ahí en la puerta estos vendehumos de una organización que hablan mal de China y se ponen en la embajada ahí todos los días. ¿Quién les garpa esto para estar ahí todos los días repartiendo algo que no tiene nada que ver con ellos? Bueno gente, acabo de salir del consulado. Listo, ya está rapidísimo el trámite. No había prácticamente nadie. A diferencia de cuando saqué la visa de estudios, que estaba lleno de gente, esperaba lo mismo y no. Llegué y al toque me atendieron, me revisaron los papeles, todo ok. La semana que viene tengo que venir a retirarla. Hago el pago por mercado pago. Al día de hoy me salió 40.170 pesos. Yo pensé que iba a ser más cara. La semana que viene vendremos y ustedes vendrán conmigo, obviamente. Me acompañarán también a través de sus pantallas. Pasaporte en la mano. Tenemos visa hasta el 2034. Zarpado. Ya voy a tener unos 46 años. Bueno, todavía voy a seguir siendo joven. Así que hay para disfrutar bastante. Esperemos que la podamos exprimir en este tiempo. Que viajemos muchas veces para China. Y lo bueno es que me puedo quedar cada vez que voy, tres meses. Como máximo. Ha llegado el momento de preparar la valija. Lo más importante de todo, pasaporte argentino. Claro que sí. Y después, bueno. La mayoría de las cosas que llevo acá, si pueden ver, toda esta parte de acá son regalos. Especialmente para gente que me hizo favores gigantes. Y, obviamente, buzo gap. El de la suerte. Y poca ropa. Remeras. Camisetas. Como le dicen en otros países que están destrozadas y que van a perecer en China. Y especialmente porque mi mejor ropa, podríamos decir, está en Pekín. O al menos tendría que estar. Me llevo una camiseta del bicho que acabo de comprarme, que ya las van a ver en los videos. Así que la vamos a estrenar en el viaje. Yerba para abastecer todo el viaje. Y también para regalar, ¿por qué no? A quien lo precise. Yo he estado en la misma. Y acá tenemos todo el equipo de filmación. La cámara con la que filmo, que es la DJI. El selfie stick. Y, bueno, acá los micrófonos y el otro el que estoy usando en este momento. Y estoy grabando en este momento con una cámara un poco más vieja que usaba antes. Y que estoy en duda de si llevarlo o no. La verdad que no es muy grande. Es una Sony ZB1. Y me puede llegar a servir por las dudas que, qué sé yo, puede llegar a pasar cualquier cosa con esto. No grave. Vamos a llevarla. Tampoco ocupa tanto lugar. Gorrito, abrigo. Guantes, que en realidad son dos guantes distintos. Este me lo encontré en la calle. Y este creo que también. Y que lo llevo porque estamos en invierno. Cuando llega Beijing van a estar siendo tres grados positivos. Lo cual con el busito gap nos la bancamos. Pero después se va a ir como unos 5 o 6 bajo cero más entrada a la noche. Y ahí vienen los accesorios. Más ropa de abrigo tengo allá. Recuerden, yo tengo todas mis pertenencias desde 2017 a 2020 en Pekín. Y vamos a decir las mejores cosas. Me las he llevado de Argentina cuando me fui a vivir a China. Y allá quedaron. Si no saben de lo que les estoy hablando. Si no saben de mi vida en China. Les voy a armar una playlist que la voy a poner en la descripción del video. Para que contemplen cómo fue toda mi salida desde China. Y terminé viniendo para la Argentina. Y que ahora después de cuatro años exactamente. Voy a regresar. Y ver qué onda. Y después de equipaje voy a llevar esta mochi. Pero si entra dentro del carrion. Entonces lo despacho. Así voy sin nada en la mano. Esto lo llevo adentro como para después traer muchas cosas. Y en el avión llevo esta mochila. Con la compu adentro. La camarita. Y las cosas más de mano. Y algo importante para llevar es el termo. Y el mate, obviamente. Incluso este que dice acá. Topo. Que me lo regalaron mis amigos Pepe y Laura. De Rivera. Pero creo que no lo voy a llevar. Voy a llevar uno más viejito. Por los dudas que se pierda. Y lo más importante de todo para llevar es la bombilla. Porque de última. Cualquier taza la haces mate. Y ya fue. Pero la bombilla. Andá a conseguirla. Así que bombilla me llevaré una. O quizás dos. O quizás tres. Y el termo estoy en duda. Porque también creo que me quedó allá. Y si no de última. En el peor, 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 peor. De los casos. Me compro uno ahí. Chiquitito. Entonces vosotros, este, 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 este vos. Sí. Bueno. Acaba de venir Anita del super chino de la vuelta. Y me encajó Bartulos. Así que la mochilita que iba a llevar ahí tranca. Se convirtió en una valija que ya está para jubilarse. Nos encontramos acá en el Aeropuerto Internacional de Seiza. Acabo de despachar mi equipaje. Partimos de acá 23.50 de la noche. Llegamos a Estambul. Como a las 2 de la mañana allá. Con todas las diferencias de horario. Una parada en Brasil en la cual no bajamos del avión. Tres horas de escala. Y luego como nueve horitas más para Beijing. Ya me encuentro finalmente en el avión rumbo a Beijing. Ansioso, expectante. Con una sensación acá adentro. Indescriptible. ¿Qué pasará? Bueno. Lo van a ver ustedes en el próximo capítulo de Un Topo por el Mundo. Así que me despido. Y nos vemos en China.